Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias, Miss Repliegue 2020 ha sido ratificada como Miss Repliegue 2021. Para ella también fue una sorpresa, verán. Lo que pasa es que este año no hubo repliegue, y por lo tanto, tampoco habrá concurso de Miss Repliegue. Y ese trono es demasiado importante como para dejarlo vacío. Es difícil entender cómo algo tan reaccionario como un concurso de belleza se asocia con esta fecha. El repliegue táctico fue un escape ejecutado por guerrilleros andinistas el 27 de junio de 1979. Acompañados por la población de los barrios orientales de Managua, huyeron de la capital hacia Masaya. Durante los años 80's, se celebraba con una caminata que seguía la ruta original. En la llamada segunda etapa de la revolución, Daniel Ortega decretó una celebración prosperada de acuerdo a su nuevo estatus como capitalista, adquirido gracias a los petrodólares de Hugo Chávez. El camino de tierra fue sustituido por el asfalto de la carretera a Masaya, con abundante licor. El revolucionario de antaño, que por cierto, no estuvo en el repliegue original. Viajaba en bus de turismo con aire acondicionado. Este año, replegaron al repliegue por completo, porque el comandante Ortega está indispuesto. Creo. ¿Quién sabe? Por aquello de la transparencia, en realidad nunca podemos saber exactamente qué pasa con el inquilino de El Carmen. Hasta donde sabemos, pueden estar haciendo misas negras y rituales paganos en este mismo momento. Antes, movían la fecha para acomodar sus misteriosas ausencias, pero este año, ya ni eso. Ante la indiferencia oficial, no se hicieron esperar los reclamos de las masas que atesoran la conmemoración de esta magna fecha en la historia revolucionaria. Escuchemos sus reclamos. Ok, parece que la historia revolucionaria no es tan importante como nos quisieron hacer creer. Las masas se quedaron sin repliegue, y solo hace falta una semana para la celebración del 19 de julio, y Daniel Ortega lleva 18 días ausente. Comandante, presidente, Daniel Ortega. La última vez que lo vimos, estaba en la cumbre virtual de los Países del Alba, mostrándole al mundo entero que no se acuerda del cumpleaños de la madre de sus nueve hijos. Yo ando por los 75. Rosario anda acá de cumplir 60 y... Ayer 70. Ayer cumplió 70. El 22. ¿Cuánto? El 22. El 22. El 22 cumplió 70. ¿Cuándo volveremos a ver a Ortega? ¿Y cómo? ¿Llegará en persona a la plaza? Yo no sé. ¿Usarán un holograma? Yo no sé. ¿O quizás llevarán a un doble? Yo no sé. ¿O una cartulina impresa en tamaño natural? Yo no sé. Hagan sus apuestas. Si aciertan, se pueden llevar una licuadora. ¿Ahora entienden por qué estaba empeñado en poner a su esposa como vicepresidente? Es como tener un dictador de repuesto. Tú y yo somos uno mismo. Así que, felicidades a mi repriegue 2020-2021. Con suerte, será la última de ese linaje. Y se quedará con la corona para siempre. La compañera Rosario, siempre al día con las nuevas generaciones, invocó a dos de los personajes favoritos de niños y jóvenes de todas las edades. Urracas parlanchinas. ¿Quiénes? Medios de comunicación que nosotros llamamos chachalacos. Urracas parlanchinas que se dedican a cantar únicamente malignidades. Ah, sí. Las urracas parlanchinas. Qué linda la compañera. Siempre elevando el discurso público a la altura de un pleito de recreo. De esta manera, Murillo pretende denigrar a los periodistas independientes que, a pesar de la persecución del régimen, siguen informando a la población. Y ahora, la cápsula Wikipedia. El enemigo ataca. Las urracas parlanchinas, conocidas en español como Tuco y Tico, Heckel and Jekkel en el inglés original, son dos personajes concebidos por Paul Terry en 1946. El estudio 20th Century Fox produjo decenas de cortometrajes protagonizados por ellas, hasta 1966. Me gustan las tortillas. También la mermelada. Es curioso cómo recurren a productos culturales del imperio para buscar insultos. La cadena CBS compró los derechos de los personajes y los relanzó en el año 1979. ¿Coincidencia? Creo que no. Es irónico que una persona que obliga a los nicaragüenses a escucharla hablar durante horas, repitiendo frases hechas, mentiras y manipulaciones, acuse a cualquier persona de ser la urraca parlanchinas. Creo que el apodo le queda mejor a los más avesados estudiantes de la Escuela de Berborrea de Murillo. Lo siento Tuco y Tico, la comparación es odiosa. Pero no crea que estas cajas de resonancia funcionan gratis. Una investigación de divergentes reveló que los propagandistas del régimen reciben jugosos contratos publicitarios de instituciones del Estado, a pesar de que no tienen audiencia comprobada y solo subsisten porque pertenecen al ecosistema de desinformación de la dictadura. Me gustan las tortillas. También la mermelada. Y claro, ese es dinero que sale de los impuestos que pagan todos los nicaragüenses. Olvídense de las urracas parlanchinas. Esto están aplicando a Ser Rico Macpato. ¿Están listos para jugar el juego que mantiene en vilo a Nicaragua entera? Es la chalupa criminal de la compañera Rosario. Los grandes empresarios, los opositores. ¿Quién será el próximo secuestrado? Los traidores, los de sotana. El problema es que ella los juega solita y solo nos queda ser testigos o víctimas. Los médicos, los estudiantes. Cuando complete la cartilla, todo el país estará secuestrado. Los precandidatos. Pero lo que no sabe es que en este juego ella solo puede perder. Y aunque no lo crean, hasta los amantes más fieles del régimen tienen su ficha. Solo es cuestión de tiempo para que les toque. Porque en una dictadura nadie está a salvo. En realidad, Murillo y su consorte sí pueden ganar algo. Pueden ganar más condena de la comunidad internacional. Esta semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que demanda investigar los fondos de la familia Ortega Murillo. Y en Estados Unidos, el anteproyecto Renacer avanza en su camino a convertirse en ley. Algo me dice que no habrá licuadora para ella. Es la chalupa criminal de la compañera Rosario. Donde todos pierden, incluso ella. Apliquen restricciones, detenciones ilegales, robos, secuestros, tortura y demás crímenes de lesa humanidad. Si eres nicaragüense, no tienes que hacer nada. Todos los ciudadanos están jugando, aunque no quieran. Bueno, terminemos con este juego de una vez. Exigimos la liberación inmediata de Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas, Lester Alemán, Max Jerez y los más de 130 presos políticos de la dictadura. Buenas noches.